Hola a todos, aquí es Concer y bienvenidos a Prison Architect. Este es un juego, es un simulador de construir y manejar prisiones, y lo que quería traer es una, no sé si llamarlo serie, una guía de cómo empezar bien, cómo empezar de una manera aceptable, con dinero, con todo construido, con previsión de lo que pueda pasar. Vamos para allá, vamos a crear una nueva prisión, vamos a jugar con hombres, porque el tema de las mujeres y los bebés no me gusta mucho. También es verdad que suelen traer bebés solo las que tienen bajo riesgo, y en principio aquí vamos a empezar trayendo a gente ya de medio riesgo. Aún así vamos, ya os digo que vamos a tardar bastante en ver recursos, porque lo vamos a planificar todo al dedillo. En cuanto al alcaide, pues vamos a dejar al que viene por defecto. Y los perricos, pues el clásico. Mapa de mediano, niega de guerra, jungla no me gusta, nada, 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 general bosques sí, lagos no, edificios tampoco, condiciones de fracaso por supuesto, pandillas por supuesto, reputaciones dinámicas. A ver, yo tengo un problema con esto, y es que está bien que los presos evolucionen a lo largo de la partida, lo que ocurre un problema, y es que hay unas reputaciones especiales, que son las de chivato, o expolicía, tal. ¿Qué pasa? Que si un preso tiene esa reputación, los demás se te los van a cargar. Y como algún preso de repente pille esa reputación porque sí, pues está jodido, porque ese tipo de reputación lo que tienes que hacer es, cuando llegan los camiones con los reclusos, tienes que ver cuáles son y automáticamente separarlos totalmente de los demás, que eso es lo que vamos a hacer. Y por esa cosa no pienso activar esto, porque no me gusta que pillen ese tipo de reputaciones ya aleatoriamente, porque sí, además es un tipo de reputación que se supone que ya debería venir y ya está. Eventos, por supuesto. ¿Transferencia? Pues sí, yo que sé. ¿Metrología? También. ¿Necesidades del personal? También. ¿Planes de fuga? También. ¿Fondos ilimitados? No. ¿Bruclaría investigada? No. ¿Y herramientas y trucos? Nada. ¿Y mutágenos? Nada. Vale, pues en principio lo tenemos así. Habéis visto, para los que tengan en el juego y tengan expansiones, aquí yo no tengo las expansiones. No estoy de acuerdo tal cual han salido y mucha gente, por lo que podéis ver en las valoraciones de Steam, tampoco. No me las voy a pillar. Y nada, en principio, vamos para allá. Vale. Por empezar ya podéis ver que tenemos un flujo de caja positivo. Vale. Lo primero de todo, vamos a talar los arbólicos. Y también, antes de nada, poner unas exportaciones. ¿Dónde estás? Aquí. Por ejemplo. Vamos a talar los arbólicos. Esto se hacía desde aquí, ¿verdad? Desmontar. Sí. Con marcas así. Y con estas exportaciones vamos a poder sacarnos un... Dinero y extra. Que no está mal. Vale. Vamos a leer la carta, bla, bla, bla. Ya lo sé. Y las subvenciones ahora vamos a ir con ellas. Ya os digo, aquí no lo vamos a tomar a la calma. De hecho, presos cerrados porque vamos a tardar en verlos. Vamos a estar jugando con las subvenciones y con todo lo que podemos hacer antes de que vengan los presos. De hecho, lo más eficiente, si queréis ser unos locos de la eficiencia, lo suyo sería despedir a todos los trabajadores menos uno. Para tener más... Pero ya, tío, eso no lo vamos a hacer. Eso me parece un poco ya locura. Al fin y al cabo, eso no deja de ser muy aburrido esperar, ¿sabes? Y de hecho, habrá algún momento en el que tengamos que esperar también. Pues supongo que eso lo cortaré o lo aceleraré o ya veré lo que hago. Vale, venga. Queda uno por recoger. Ahí lo tienes. Voy a pulsar porque se está haciendo de noche y vamos a empezar a construir ya porque no me gusta... No me gusta planificar de noche, no se ve un pijo. Vale, ¿qué tengo que hacer? Administración y detención básica. Vamos a empezar por aquí. Bueno, ¿cómo lo organizamos? Primero, a mí me gusta comenzar con una entrada por aquí. Una recepción. Aquí. Vale, no tenemos tamaño mínimo. La de visita tampoco tiene mínimo. La celda provisional, porque esto está mal traducido. Aquí dice construye una celda, pero se refiere a una celda provisional. 5 por 5. Vale. O sea, con 5 por 5, 7 por 7, contando con paredes. Un poquito así para adentro, que luego tengamos... Vale, aquí podéis la celda provisional. Aquí vamos a tener la entrada. Y aquí arriba las visitas. Voy a ver el objeto este de... La mesa de las visitas. Esa de visitantes. Pero yo quiero la otra. Cabina, la cabina. ¿Cuánto ocupa? 4 por 4. Vale. Esto lo tenemos así en un futuro. Vamos a ponerle... Que capa otra más. Vale. Si no he contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Por supuesto, hormigón. Todo lo que sea rodear la prisión, hormigón, y si te sobra muchísimo el dinero, la pared pedimetral. Porque al principio no, pero en cuanto empiezas a tener más de 100 presos y tal... El tema del agujero... Por los váteres... Se pegan ahí... Vale. Vamos a poner una puerta grande para los que tienen TOC. Y luego voy a ver... Voy a ver... Vale. Esto va a ser la celda provisional. Otra partita de estas. Y... Otra de estas aquí. Venga. Cañita. Antes de que se haga más de dos noches, vamos a seguir planificando. Sin luces, por favor. Las quiero poner yo. Vale. Ahora lo suyo sería en las oficinas. Vale. Toda esta parte de aquí abajo... Me parece que va a ir dedicada a la administración. Aquí podemos tener el patio y aquí arriba ya las celdas y por ahí. Voy a poner la oficina. La primera oficina va a estar aquí, por aquí. Porque quiero que esté cerca de... Lo más cerca posible de los presos. Porque hay una oficina a la que sí que les tenemos que dar acceso. Que es la del psicólogo para que puedan recibir clases. A las demás, en despliegue y tal, les prohibiremos el paso. Pero me gusta tener ahí siempre la oficinica cerca. Yo creo que la podemos hacer pegada. Y de hecho creo que el... Voy a usar hasta las que vienen aquí construidas por defecto. Oficina. Sí. Sí, la dejaré puesta aquí. Lo que pasa, hormigón. Vale. Voy a hacer un par. Y las demás las dejaré planificadas porque... No nos interesa gastar dinero en eso ahora. Vamos, como te piden aquí dos oficinas. En el interior de esto ¿qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Vale. Tengo aquí las dos oficinas. Hemos cumplido esto. Las contrataciones las haremos luego. Si pone que ganamos tanto ahora es por las exportaciones que hemos hecho antes que hace la media. No significa que estemos ganando una burrada ahora. Vale. Esto pasa algunas veces. Ya que estás me haces esto y me haces esto. Más puertas. Puerta de visitante para aquí. Y puerta de cárcel para aquí. Vale. Vamos a ir ya poniendo cositas en la provisional recepción. Hostia. No había puesto yo una aquí. Pues hay que ponerla. Y sala de visita. Vale. Vamos a ver también unas cuentas luces eficaz. No se nos quede aquí la gente a oscuras. Vale. He venido de aquí. La celda. Retrete. Y un banco. Uno grande, por favor. Gracias. En principio nada más. En principio esta no se va a usar. Podemos poner alguna litera también. Alguna radio. A no ser que luego la liemos con la con el despliegue y las celdas. no es necesario no es necesario que se usen. Y aquí lo suyo sería meter así en fila para hacer una separación pero como vale una burrada componer de estas baráticas. Ya está. ¿Qué más? Vamos a dejar planificadas las demás oficinas. Vamos a hacer un pasillico. ¿Está de cuántos por cierto? Sí por seis. Vale. Lo estaba haciendo yo bien. Vamos a dejar más espacio. Que yo recuerdo son seis oficinas las que hacen falta. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Después un almacén. Podemos tenerlo aquí supongo. Y por supuesto las salas de las resto de los servicios públicos. Un 3x3. A ver ¿cuánto sería esto? Y aquí alrededor ven ya las baterías. Ya por siete. Vale. Siete por siete. Vamos a ver. Primero planificación donde lo hacemos. Un poco más abajo. Aquí. Siete por siete que tal lo veis. Bien. Un poco más para aquí. Está alineado. ¿Verdad que sí? Vale. Y así podemos tener otra nos cabe por si tenemos que ampliarla. Y luego otro siete por siete por aquí. Vale. Uno para la electricidad y otro para el agua. Voy a separar un poco más esta. Siete. Vale. Aquí supongo que abajo podemos poner eso para futuro la sala de seguridad la armería la terrera supongo que puede ir por aquí. Y luego por aquí pondremos también el comedor la sala de empleados los baños de los empleados para que puedan hacer sus cositas si no se enfaden. Vale. Pues sí. Vamos a ello. Tenemos que construir el almacén y las dos salitas del agua y la luz. Vale. Puertas. Lo voy a poner de personal. Y aquí. Aquí también. y venga a fabricarme las cositas. ¡Gracias! ¡Gracias! vale siguiente vamos a poner ya la central que la primera la tenemos gratis y un condensador y aquí va a estar en la estación de agua vale importante vamos a poner sumideros aquí queréis por qué porque tenemos los eventos y el clima puesto y como te venga una lluvia torrencial y esto se inunde despídete ya puedes llamar a los bomberos hablo por supuesto por experiencia propia vale perfecto esto lo vamos a marcar como armazón ya siempre me pierdo yo creo que los textos estos son demasiado pequeños podrían agrandarlo un poco aquí ya mueven las cositas incluso van a buscar los troncos pequeños que todavía no sirven para exportar estos son coleccionables que te ponen a veces vale lo hacemos ahora creo que voy a seguir expandiendo por aquí y me voy a hacer la cocina y el comedor que tal una cocina así vamos a ver uno, dos puertica uno, dos uno, dos vale voy a meterle dos dos más porque luego al principio nos sobrará espacio pero luego cuando tengamos muchos más presos y tal por cierto aquí abajo también voy a hacer la zona especial para presos especiales los que hay que separar del resto que he dicho antes vale unas cuatro o cinco camas ya es suficiente con su patio pequeñito apartado su zona de recreo apartada aquí de los demás y falta entrada, como no puerta de personal una aquí otra aquí y otra aquí abajo fíjate porque los cocineros también tienen que pasar a la sala de personal para dejarles comida podrías hacer también una un comedor propio para empleados marcándolo como luego en despiegue como zona de empleados a una zona que hayas marcado como comedor pero si les pones bandejas de comida en la sala de personal también también comen ahí y ya si les pones una maquina de comida o algo mejor que mejor vamos a ver cocina está aquí perfecto y ahora comedor como se llama lo de lo del objeto de las comidas mesa para servir que creo que ocupa bastante hay que tener en cuenta el tamaño de esto cinco verdad creo que son cinco sí para un puto huevo la cuestión es hacer la pequeñica así y luego dejar sitio aquí atrás para ir expandiendo por ejemplo lo que se me ocurre ahora vamos a ver porque luego aparte de la cinco silla mesa silla silla mesa silla silla mesa y una más y la parte del norte la dejaremos vale no nos jabe una fila más ay qué pena voy a hacerla dos veces hacia abajo ahí me gustaría si hiciera esto también pero es que si la pego aquí me va a deshacer todo esto todo este muro de aquí prefiero que se quede así voy a echar un tragico de agua madre mía estos días de calor hay que ver lo bien que entra el agua fresquita de la ribera madre mía y vale eso te voy a decir puertas no de falta de todas formas voy a hacer esto aquí esto así y lo dejamos aquí niquelado y bonico vale la entrada de los presos va a estar aquí aquí haremos un pasillo que sea solo para empleados luego aquí conectaremos con el patio ya las celdas las aulas y demás cositas venga comedor ahora vamos a meter cositas para empezar es suficiente unos frigos aquí y aquí y unos lavamanos los lavamanos para cocinar no hace bien falta me gusta ponerlo al fondo que no molesten mucho un par de papeleras aquí también va a ir una papelera y venga una mesa para servir mira que bien vale este está mal puesto vale aquí en el futuro supongo que pondremos una más aquí una fila más pero vamos a ver vamos a mejorar también el ambiente del comedor vamos a poner un ventilador no aquí arriba que esparza bien el olor la mierda del cubo máquina de bebidas que también mejora el grado del comedor una máquina de comidas una máquina de agua y una plantita aquí tenemos ya un comedor bonito bonito dos luces por aquí una luz en la cocina una luz en el almacén prefiero poner las luces yo mismo porque como las dejes automáticas se te ponen cuatro de golpe y quieras o no a la larga te consumen mucha luz vale que más tenemos que hacer por aquí voy a dejar que se construya y nos quiten ya los checkpoints de aquí la cocina ya la tenemos en el abrio y por cierto ¿qué falta aquí? de comedores y nos falta la recepción me había olvidado completamente escritorio de oficina prefiero tenerlo aquí que el guardia esté mirando aquí la celda en el caso que hay alguien que va a ser que no y una mesa pequeña vamos a poner un par una recepción quizás un poco pequeña ahora que lo veo pero bueno que se apañen tú vale el comedor ya está montado y se hace de día vale ya han terminado vamos con el tema del patio vamos a ver hemos dicho un pasillico aquí dedos para empleados el patio puede ser por ejemplo esto pero tiene truco tiene truco porque voy lo voy a reducir un poco libertad condicional 5x5 o sea un 7x7 aquí nos puede venir bien una sala de libertad condicional de hecho 7x7 vale aquí van a venir en el futuro salas de libertad condicional ¿por qué tantas? porque cuando tengamos muchos pesos van a hacer mucha falta a ver si se lo quitan ya y se van y nos dan dinero y se repite el ciclo bien bonito y ya está pero para empezar una está bien así que lo que vamos a hacer vamos a poner una aquí y vamos a poner aquí el dicas de aislamiento para cuando se porten mal voy a poner unas bayas aquí con hierba bien monicas espérate no me lo hagas aún porque estaba pensando que voy a hacer los cálculos primero de de las celdas y de la ducha la ducha en principio va a ser relevante porque voy a hacerles duchas en las propias celdas van a ser unas celdas minúsculas de 2x2 muy muy comprimido todo y para eso tendríamos que llamar al abogado primero y ya lo veréis vamos a hacer vamos a ver van a ser unas celdas de 2x2 esto va a ser una celda y hacia arriba así todo el rato un pasílico unos 10 sí tenemos mucho sitio vamos a ver 4, 5, 6, 7, 8 nos faltan 2 9 y 10 sería un bloque de 20 celdas esto que es un 10 aquí serían otros 10 aquí tendríamos un bloque otro bloque que no lo voy a dibujar solo para para ver la representación vale y luego otros 10 aquí tendríamos 60 10 por fila porque mi intención es subir las cañerías gordas por aquí por los lados porque dan justo luego las pequeñitas para llevar el agua y la ducha podría estar aquí que no va a hacer falta es por tenerlo marcado aquí vale vale y luego por supuesto todo esto cerrado todo esto cerrado ve más o menos lo que quiero hacer ¿verdad? aquí podemos poner por ejemplo la sala de la sala de entretenimiento alguna aula por aquí arriba sí 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 pues vamos a ello vamos a terminar primero el patio este de aquí no me lo hagas hasta aquí y esto en principio va a ser irrelevante no me lo hagas vamos a poner ladrillo aquí no vamos a poner hormigón no vamos a poner ladrillo que esto está hecho de ladrillo que esto está hecho de ladrillo ¿verdad? no te lo pinta pero voy a poner hormigón porque vamos a hacer aquí las salas de aislamiento tempranas hormigón aquí y vamos a poner dos puertas de mierda bueno una porque lo dejaremos abierto no hay la entrada se me ha olvidado aquí la entrada va a ser de de barrotes porque a veces puertas algunos presos cuando se les deniega la condicional digamos que se mojean un poco y pueden echarse al cuello de alguien es bueno tener un par de guardias aquí también tú te vas para afuera y tú te desmontas ducha unos cuantos humedros por aquí para que no se nos escape el agua y alcachofas y más que de sobra porque no se va ya te digo teniendo duchas en las celdas no va a venir aquí ni Dios se van a duchar todos en las celdas cuando sea la hora de la ducha un par de luz dedicada aquí una luz dedicada aquí también esto lo vamos a bajar como patio vale y me parece que va a llegar la hora de empezar a gastar un poco de perras y a reducir el flujo este vale va a hacer una oficina más antes de nada porque esta la quiero guardar para el para el psiquiatra ahora que lo pienso esta hay que moverla de aquí la oficina tiene que ir aquí abajo más que nada porque aquí va a haber un pasillo aquí vamos a tener una puerta y aquí vamos a tener otra puerta el pasillo solo para empleados no los queremos cerca ni de la cocina del almacén no van a trabajar en la cocina eso ya te lo digo porque luego es un problema de cuchillos puerta de empleados y nanay puerta de empleados puerta de empleados puerta de empleados me hace aquí unos muretes de esos buenos y ha petado vamos a ver donde se nos ha quedado guardado vale aquí estamos al final del día 3 con un poquito menos de dinero porque he construido los muritos estos no sé que le pasa últimamente al juego porque vamos le he hecho una verificación de de ficheros y tal y además no tengo ningún addon y aún así de vez en cuando me peta no sé por qué se ve que como lo compró ahora Paradox el juego este pues en vez de estropear el tutorial que es lo que suelen hacer parece que antes se ha estabilizado un poco el juego vamos a ver por qué he querido construir una tercera oficina porque esta le voy a quitar lo de oficina esta se la pondremos solo cuando contratemos al al este al psicólogo vamos a contratar al al contable y al alcaide vale ay mira tengo aquí jeje vale y ya tenemos desbloqueado esto es imperativo que nos gastemos 15.000 en esto que se dice pronto pero es súper importante porque añadir teníamos que añadir otro espacio más aquí ya se nos no puedo no puedo hacer lo que tengo yo en mente de las tuberías por alrededor y tal y hablando de tuberías por alrededor vamos a encerrar un poco esto o qué digo yo no sé a lo mejor al fin y al cabo es una cárcel si te doy aquí me lo cancelas todo ¿verdad? eres capaz vale pues quédate ahí y luego luego te borro ya me ha pasado alguna vez vale todo se arraigo ahora va eso también ahora ya tenéis trabajo mientras aquí el señor alcaide hace el suyo aquí investigando vale vamos a ver tú te vas afuera que me molestas me molestas me molestas y ya está y tú también me molestas podemos poner algo aquí pequeñico luego vale aquí tenemos las hormigicas vale ya tenemos investigado el contable uff esto nos interesaría y esto si nos vemos muy apurados pero el préstamo que te hace es mierda y y más sobre todo al principio el patio se completará cuando hayamos cerrado todo esto detrás al menos una puerta dos guardias y dos cocineros vamos a ver si podemos pasar de eso por ahora vale esto lo vamos a ir haciendo ya las inversiones vale creo que ya la he investigado vale si ya puedo aceptar la otra pagamos un poquito pero nos dan luego beneficio 11.000 cada una fíjate el patio que esto ya está cerrado vamos a quitar vamos a volver a poner apañado a veces tiene esas cositas no meteremos ahí dentro dos guardias y dos cocineros vale la pena hacerlos ya no podemos hacer otra cosa más que esperar si no si no si vamos a contratarlos ya vale ya nos han pagado derechos de visita la sala de visita ya la tenemos habría que construir la sala de la sala de estar y también nos pagan bastante vamos por los derechos de visita y creo que te voy a hacer la sala de personal aquí digo la de personal la de la de esta gente la sala de estar por aquí vamos con nuestro amigo el plano ¿qué? ¿dónde te hago? ¿sala de estar? ¿aula? ¿enfermería? voy a empezar con la sala de estar vamos a ver ¿qué nos propone aquí? primero la sala comunitaria eso es lo que me propones pues oye pues oye pues no queda tan mal pues con esto te quedas espérate espérate porque aquí van las de aislamiento no queda mucho pasillo pero bueno por aquí abajo vale las cositas vamos a meterte también un par de luces luego el patio la sala de estar y por ahí con el tema pandillas hay que tenerlas vigiladas luego explicaremos por qué otra tele hace falta aquí la otra tele de hecho va a ir en la sala de personal que la voy a hacer ya cinco caminas telefónicas voy a poner otras tres aquí en el patio por ejemplo y de hecho vamos a decorar un poco el patio venga unas gradas una mesa de ajedrez también puede venir aquí un ajedrez aquí un aparato de neumáticos mejor al grado del patio pero práctica la jalada no sé yo no me motiva mira no me están desde pesas venga que hagan pesas aquí las cabinas que teníamos planeadas son cinco verdad que hay dos vamos a poner tres saco de boxeo también hemos radio aquí en la no vamos a poner una radio también vamos a terminar primero con el patio que más podemos también unas alfombras de oración que no pegan mucho aquí pero cuando salgan al patio pues pueden cubrir la necesidad de religión uy y que algo más una radio para el patio comenta ligeramente la felicidad de todos los recursos que estén en la misma sala vamos a poner una tú no explotas tú no explotas ¿verdad? cuando llueve o algo bueno aquí tampoco se quemaría mucho vamos a vamos a probar no no mejor no luego luego no tengamos y ponemos estatuas del alcaide por todo para que estén bien reprimidos y no hagan tonterías por cierto esto no lo hemos esto libertad condicional necesitamos una mesa de estas aquí con el peso el peso con la pareja o cual de aquí arma en mano por si se le va la olla vale sala de estar vamos a terminar de ponerle cositas aquí divertidas mira unos videojuegos un par de ordenadores una estantería para que puedan leer que también hay algunos que tienen necesidad de lectura y una máquina una máquina de comida mejor además mejor al grado de la sala de estar aquí yo creo que ya está bien vamos a ver que traigan las cositas fíjate cuanta cosa traen y vamos y vamos ahora si si que sea la sala del personal necesitamos poner la segunda tele ahí porque aquí es un poco meh una ya les vale yo creo que va bien así y abajo voy a poner los báteres yo creo que bien ¿no? de sobra la putada al hacerlo así es que se me van a romper estas paredes voy a tener que volver a ponerle ladrillo no voy a hacer esto aún porque prefiero poner primero las bandejas y todo vale plano fuera que molestas fuera no la voy a marcar como sala del personal porque en cuanto marcas sala del personal y no has abierto la cárcel se empieza a llenar esto de comida de personal y no no me gusta nada esa para servir mira voy a poner una aquí y la otra en el otro lado una tele la famosa tele aquí papelera de entrada vamos a poner un par de puertas también una para cada lado una aquí y otra aquí una para que puedan salir al sitio este el personal venga y aquí porque vamos a hacer el comedor de los presos especiales yo creo que sí incluso demasiado grande la sala y todo pero bueno nunca está mal unas paredes de ladrillo aquí y no retretes a ver máquina de comida máquina de comida máquina de bebida si vemos que van mal de comida luego les ponemos una de comida porque si les pones de comida luego se dejan la que les ponen aquí los cocineros y se va acumulando aquí fuera y es un lío mira una máquina de café y sobre todo aquí sillones sofás cuestan bastante pero bueno si toca con lo que nos gastamos que hay que gastar 15.000 en el abogado lo dicho no vamos a marcarlo como oficina como sala de empleados hasta que no pongamos en marcha la la esta la la prisión vamos a ver que más esto para luego cuando vayamos a construir las celdas porque si más o menos más o menos con el plan este cuesta unos mil por por prisionero hacer el bloque de ceda entero te dejan lo tuyo mantenimiento 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 vamos a ir a por el caparaz lo único que que ya no podemos contratar nada más si contratamos algo más ya empezamos a tener pérdidas vamos a ir con esto y otra oficina más ya hemos dicho que la estamos guardando para el psiquiatra construcción rápida oficina hormigón no ladrillo venga da la caña como vamos de luces hay que poner luces que luego se nos olvida uno al baño otro aquí y van que se matan perfecto perfecto vale cuánto tardas 5 ahorita y la mañana ya tenemos la primera subvención la otra va a tardar un poquillo más podríamos ir desbloqueando al abogado y vamos a hacer otra oficina no no vamos a hacer otra oficina vamos a reutilizar esta porque contrataremos al abogado haremos que nos investigue esto y luego lo despediremos porque cuesta mantenerlo muchísimo y ahora no nos lo podemos permitir perdemos 5.000 porque al fin al cabo lo acabamos despidiendo pero nos consigue las celdas pequeñitas ya tenemos el mantenimiento 4.000 uff bueno al cabo sale rentable investigando 24 horas 24 horas tardan investigar claro vamos a empezar a perder a perder dinerico y eso no es bueno a no ser que echemos alguno de estos pero luego para construir esto tela es venga no queda nada no queda nada no queda nada nada ya no queda nada voy por pillar un préstamo abogado falta una oficina aquí empieza a currar ya que nos quedamos aquí sin pasta vale ya podríamos contratar estos pero voy a esperar de todas formas ni podemos verdad 2000 que va vamos a esperar necesitamos otra oficina también para el guardia de seguridad super importante tener los despliegues voy a ir construyendo muros de estos muy baratos mientras no tengamos nada más al menos para cerrarlo venga mira ni ganamos ni perdemos cuánto me cuesta la siguiente oficina no se sabe no quiero quedarme negativo prefiero esperar un poquito mira ya lo tenemos vale vamos a hacer otra oficina esto no puede ir bien centro médico la duda que tengo es cuál voy a elegir ahora vamos a por esta seguridad política super importante tenerlas accionar vale y patrullas habrá que meter supongo lo que nos interesa es el despliegue entonces es esta la que no te interesa mira está a punto de acabar este vale vamos a por despliegue y ya podemos despedir al el abogado fuera y ahora aquí vamos a quitar esta oficina esta ya se queda para el psicólogo y vamos a poner aquí al jefe de seguridad vale y patrullas nos pide patrullas para completar esto patrullas vale pues yo creo que podemos ir construyendo ya las celdas estas de cuánto es lo primero de 15 presos tenemos aquí 20 vamos a empezar construyendo 10 no sea que pequemos de 5 y si después de construir 10 vemos que podemos vamos a por las 20 voy a poner una puerta diminuta aquí por el hecho de que tengo una entrada de hecho vamos a necesitar también una puerta de cárcel que nos conecte con todo lo demás hemos desbloqueado el despliegue vale solo personal solo personal esta no vale luego cuando cerremos esto que de hecho lo tenemos cerrado ya solo personal y el pasillico este también solo personal y la cocina también solo personal vale ah esto ya está vale a ver esto a poco a poco y con buena letra y con buena letra y estas dos oficinas han venido sin luz que hemos cumplido hemos cumplido algo las patrullas en cuanto tengamos esto listo vamos a aceptar y a cumplir un montón de de subvenciones rápido porque vamos a empezar a perder dinero y eso ya no nos interesa no te quiero libre que cada celda va a tener aquí su puertica vale cama importante la luz primero porque vamos a poner más cosas y si no está la luz primero no te deja ponerlas después sumideros sumideros en las puertas que más ducha ducha aquí junto con la luz si pones primero la ducha y luego la luz no te deja vaya tienes que poner primero la luz y luego la ducha que más el retrete y para terminar las puertas y ya está yo creo que sí que podemos montar las 20 en cuanto montemos las 20 40.000 de pasta así por la cara que más retrete y ya tenemos los 10 aquí vale pues sí vamos a ir vamos a construir lo que queda dando la herramienta de combinación hostias no sé yo esperamos la subvención os lo hacemos ya qué opináis y ahora cuando se construya la sala van a cobrarse los objetos dos días y pico para la subvención y como duele la persona tiene la moral baja porque no funcionan los baños ni nada no podemos verlo porque no tenemos el psicólogo pero deben tener las necesidades a tope pero no no te voy a marcar esto porque además la comida me la va a ir cobrando así que os vais a aguantar un poquito hasta que la visión esté en marcha mira 15 y aceptamos ahora mismo la subvención esa nos dan 40.000 por la cara lo que pasa que como tenemos esto lleno de hecho me faltan aquí me falta algo aquí hasta que no tenga pasta no no hacer nada pues nada esperaremos y de hecho vamos a dejarlo ya por aquí que llevamos ya un buen rato y así venimos ya en el siguiente episodio con el dinero ya de la subvención y todo eso venga gente hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!